Por dios Estamos bien ¿Vale? Estamos Venga a dar regaña Un saludo a Miguel Pati Empezamos ahora ya Que dice que se lo guarda porque no Me guarda directo para verlo después del curro Que entro de noche Hola Paulo Si voy a hacer casa al chat no vamos a empezar Plaqueta Adiós oídos de la gente Hola y sed bienvenidos a un nuevo episodio de Fondo Norte Hoy estamos ante un episodio especial Por dos razones La primera es porque estamos en directo Estamos en Youtube en el canal de la productora Volvemos a primera Y bueno volvemos aquí a sacar nuestras Maravillosas caras para que nos veáis En esta ocasión el directo Es un poco más de Más low cost, más de andar por casa De esto, no tenemos dos planos No tenemos a una persona al otro lado Pero bueno intentaremos hacerlo lo mejor posible Bueno, hola Pablo ¿Cómo estamos? Bueno, una persona al otro lado No cuento, ¿no? No, tú estás para comentar Estoy un poco menos acatarrado que la última vez Pero voy a intentar estar a una cosa y media Vamos a decir Vale, vale, vale Bueno, entonces solo tenemos una cámara Manu Otero, hola Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes Aquí estamos para agafar a los nuevos ya, ¿no? Sí Y Álex Dávila, hola, ¿qué estás? Hola, ¿qué tal? Vaya artistas que sois los dos Montando este directo así de manera improvisada Sí, en menos de una hora lo ha montado Pablo Todo es cosa de Pablo Bueno, dos cosas antes de saberlo Aparte de que es especial Si de repente la imagen se va a negro No os preocupéis Nosotros vamos a seguir hablando De repente igual veis a Pablo Todo loco que se levanta y hace otras cosas Pero el audio va a seguir funcionando La cámara igual no Pero bueno, ya decimos que esto es un poco low cost Y la otra cosa que os decíamos que es diferente de este podcast Es que no es un episodio normal Aunque es el episodio número 12 En esta ocasión no vamos a hablar de los partidos No vamos a hablar del partido de ayer Que sería el que tocaba entre el Ibiza Sino que vamos a hablar del mercado de invierno La verdad es que ha sido la mar de entretenido, ¿no? Por el Pontevedra, ¿no, Manu? Súper entretenido Sobre todo parecía un acertijo cada día Una cosa diferente, algo nuevo La verdad que estuvo bastante entretenido Me parecía aquello de que era antes A las 23.59 entró el FAX o así Bueno, Alex creo que está medio contento Medio no Estuvo bien Es una pena que se quedase todo para el final O casi todo para la última semana Habiendo tanto tiempo Pero, hombre, estuvo entretenido Lo curioso de este año es que Quizás, o así como otros años Sabíamos un poco los perfiles que estaba buscando el club Porque el mismo club lo comunicaba Este año estaba todo un poco en el aire Porque no se decía exactamente qué posiciones querían reforzar Lo prioritario y lo urgente Y lo necesario, digo Mira, antes de eso Bueno, tú, Pablo, ¿cómo lo viviste? ¿Viviste el mercado ahí tan intensamente como el resto? Yo creo que lo viví menos intensamente que vosotros Porque al estar en el periodismo Y al no estar así en la onda Pero lo disfruté, la verdad Porque estaba ahí con el Twitter a vueltas Entre unos rumores Es rollo marca Que ya que aquí alguien que pregunta Por los rumores tipo marca Más todo lo que giró Yo creo que al final había como secretismo Pero también había cierto criterio A mí, por ejemplo Que no suele ser habitual Me fueron ilusionando los fichajes Es verdad que con José Pues al principio más o menos Luego el tema de Rufo Y bueno, pues al final Yo personalmente me quedé contento Podía quedarme contentísimo Pero me quedé contento Y en eso sí que fue Una cosa antes de hablar De cada fichaje por separado Que me llamó la atención Frente a otros Digamos, periodos iguales Es que supimos mogollón de nombre O sea, normalmente al Pontevedra No se le sabe casi ninguno Y esta vez se le supieron mogollón No porque el club los haya aireado Pero porque hay razón Porque ya se han tocado muchos O porque se han ido mucho más de la lengua Que habitualmente Yo es que sigo sin creerme Que la mayoría de los que suenan Hayan contactos reales O con posibilidades de venir También es cierto Que es que es un mercado Mucho más reducido Porque en verano Parece que está el 50% 60% de los jugadores Segunda vez en el disparadero Y en invierno Todo se cierra un poquito más Es verdad que De todos los nombres que salieron Yo no sé si el de Neko Zabaleta Alguien lo filtró antes de tiempo Porque yo No, Neko creo que fue casi el único Que no se sintió Desprevenido Los demás Pues bueno Rufo era un jugador Quería mucha gente Estaba en muchos rumores De muchos equipos Jose era un jugador sin equipo O sea, tenía equipo Pero iba a salir Era de los que se pensaba Que podía cambiar de equipo Y bueno, pues No creo que nadie suspendiera Lo de Adrián Cruz tampoco Porque ya Bueno Bueno, fue el último Bueno, vamos por partes Primero Vamos a hablar Cronológicamente Digamos, ¿no? De todas las salidas Todas las llegadas Bueno, la salida de Mejía a Grecia Ya lo hablamos en otros episodios Se fue a No me acuerdo el nombre Ahora mismo del equipo Y no lo tengo apuntado Le vi a Dakos O algo así Le vi a Dakos Y a la semana siguiente ya marcó Bueno, eso no sorprende a nadie ¿No, Pablo? Te sorprendió a ti La salida de Mejía Pues no Y voy a decir Que yo dije Lo de Javi Pazos Voy a adelantarme un poquito Pero yo anticipé Sin saber Tener mi puta idea De que podía ser Una de las personas Que se fue La de Mejía era evidente No se acabó de adaptar Ya lo acabaron diciendo Que no sé qué Que no sé cuánto Pero bueno Sorprende que además Haya ido al club nuevo Y haya marcado un gol Está casi Un poco de coña Pero bueno Está claro que en Grecia El tío debe tener Mejor cartera que aquí Yo creo Lo de Mejía Es de agradecer Porque Al final Es evidente que aquí No cuajó Y poder encontrar Una salida rápida Y fácil Y en la que todas las partes Están de acuerdo Creo que fue El mejor regalo de Reyes Que se podía esperar Después del fiasco Que resultó ser Hombre es que fue un fiasco Bonito ¿no? El propio director deportivo Reconoció Ya 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 bueno Creo que Una de las pocas veces Que reconoce errores Sí Sorprende Sorprende que Si es cierto Los datos Que dio Pouso En rueda de prensa Que cobre Tres veces más De lo que cobran El Pontevedra No sé cómo están En segunda división griega Pero me parece un pastizal Y por un jugador Que el Pontevedra Pues no es que fuera Titularísimo Por eso tampoco Pidieran traspaso Por él Imagino Al final Bueno ahí hay una leyenda De que se sacó dinero Con Mejía No sé cuántos Igual lo que te ahorras Del sueldo De no pagar hasta final de año Igual perdono El salario de enero Final de año Una cosa de estas Era un jugador Que era interesante Que saliese Y en un momento Que se le abrió la puerta Pues ya no hay vuelta atrás Me acuerdo también Del caso Lloves Cuando Lloves Dicen que tengo una oferta Después se chapa atrás Y Lusito le dice Aquello de Pontevedra no me gané Pues un poco lo mismo Si planteas salir Y dijo pues Nos haces un favor a todos Bueno Mejía Entonces estamos de acuerdo Que tenía que salir ¿No? Por rendimiento Y minutos sí Vale Y la llegada de José García Que fue la siguiente Extremo derecho Cedido del Extremadura Sub-23 Estaba Atlético Baleares Aún había jugado Bueno estaba como medio apartado Pero las estadísticas Dicen que jugaba 87 minutos Creo que jugó En 3 partidos Pues transformarme ha engañado Porque ponía 18 partidos Entonces no sé No Y pues fue la temporada pasada En Salamanca Que estuvo cedido también Bueno dice José García Que es un extremo derecho Pero él Aquí nos habían preguntado antes En plan ¿Era el sustituto de Bustos? No 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 Era el sustituto de Javi López ¿Quién lo preguntó eso? Que lo había visto también en Twitter Pues lo preguntó Salvador Pazo Que dice que José García Fue fichado como Instituto de Bustos Y ahora no sabemos Dónde meterlo No Yo creo que Había una ficha Sub-23 libre Un hueco en el extremo Y yo creo que va a ser El cuarto extremo Seguramente Por detrás de Bustos Pedro Vázquez Y Alex ¿Y nos gusta O no nos gusta? Yo creo que es un jugador Al que Típico Además Lo poco que le vi el otro día Que le tienen que dar Muchísima confianza Que tiene que tener Muchísimos minutos Que a lo mejor No nos podemos permitir Y parece Que Pouso Está dispuesto a dárselos De hecho Ya alguna Algo dijo De que quería recuperarlo De que se le ve por debajo Pero que también Era una apuesta de él Y claro Bueno Suele pasar un poco Con los tíos Que son jóvenes Promesas también De Tan promesas Desde antes El tío Sub-23 Y parece que lo dan Por acabado Y yo creo que Puede ser un jugador Que a lo mejor No este año Pero sí que Si hace bien las cosas Este año Nos puede dar cosas Otros años Un poco lo que había pasado No sé si Bueno En Eco cuando vino También Que era un tío Que decías Joder A ver si arranca A ver si arranca Pero al final Se van Yo creo que Si es para eso Para que se vaya Al final de temporada José no es un buen fichaje Si es para quedarse Si es un buen fichaje Yo creo que se va a quedar Hombre Esto puede dar muchas vueltas Pero en principio Él tiene dos años De contrato con el Extremadura Como aquí lo haga Medianamente bien Dudo que Que se vaya a quedar Y si lo hace mal No se va a quedar Entonces Yo creo que es un fichaje Que igual me equivoco Y ojalá Igual pasa con Álvaro Bustos ¿No? Álvaro Bustos Estaba cedido por Extremadura Sí, pero a Álvaro Bustos Acaba el contrato Por Mallorca Acababa ya el contrato Sí, pero Mallorca Va a subir a primera división Si no tenía algo Con segunda En primera menos Pero este chico De Extremadura También de Extremadura Está abajo Está abajo Pues a lo mejor Ya puede ser Aunque el año que viene No su 23 ¿Sabe que es su último año Para intentar trincar Un puesto importante En un equipo en segunda B? Tentar trincar Como si te mueras a la peña Porque es cierto Que un jugador Cuando da el salto A fecha senior Ahí eso es limitado Y ya no es lo mismo Pues bueno A priori parece Un chico bastante serio Y bastante trabajador O sea Un profesional Después tendrá suerte O no Hay que darle Pues yo que sé Cinco partidos Seis Para que demuestre Y ver Que vaya también Cogiendo un poco De ritmo de competición Que eso es lo que No va a tener Pouso insistió Que era un jugador Que le falta ritmo Pero que Puede ser un jugador interesante Que te puede jugar En las tres posiciones De la segunda línea Entre media punta Extremo Yo creo que va a jugar Más extremo Seguramente Para localizarnos Bustos Romay Yo creo que puede ser Más similar a Pedro Vázquez Yo creo que puede ser Más similar a Pedro Vázquez Y a lo mejor En calidad técnica Igual no es parecido a él Pero sí En perfil Que a un Bustos O a un Alex González Yo creo Ahora Luego Es un fichaje Que por nombre Por trayectoria Para mí es el mejor Sub-23 que ha fichado Pontevedra Desde que ascendimos En segunda B Es un jugador Que viene con 100 partidos En segunda B Siendo sub-23 O sea No es el típico chaval Promesa Que viene de tercera Mira aquí dice Pablo En el chat de Youtube Pablo Pérez Que por cierto El salón es mi salón Por cierto Que lo preguntan aquí Dice ¿No creéis que Pedro Es más media punta A su título de Romay Que Extremo? En plan Pedro jugando de Romay Y entonces José Jugando de Pedro Entre muy comillas Es que Pedro Yo creo que se mueve Muy bien ahí En la zona Y para el esquema De Pouso Que si es cierto Va a jugar con línea de 4 O sea con el medio centro Ancla por detrás Y una línea de 4 por delante Yo creo que Romay Pedro ahí Y en las bandas Alex y Bustos Es lo que decíamos Al principio de temporada O sea para ti Romay, Pedro Y Alex O sea 4-1 Romay, Pedro Romay, Pedro De media puntas No, los dos Y por las bandas Alex González Y Álvaro Bustos Y arriba Rufo O sea Te cargas a Berrocal Sana No, a Sana Se queda Se carga su amigo Alex Fernández Y se carga A Adrián Cruz Para mi desgracia Coge ahí eso Y túmbalo Túmbalo Estás hablando mal No, porque yo Es lo que creo Que va a pasar Ya está en la oscuridad Ya no se le ve Hay que ponerlo más para atrás Es lo que creo Que va a pasar Pero yo En mi equipo jugaría Alex Fernández Mucho antes que Pedro Vázquez O Adrián Cruz Yo a Pedro sí que Después de ver el partido El otro día Sí que Si ya lo tenía claro Antes que podía empezar A tener hueco Ahora le veo menos hueco Porque si evidentemente Adrián Cruz Viene para ser titular Ya veremos Sí, sí Hay que mirar Pero Y Alex Yo nunca quitaría a Alex Por Pedro Vuelvo al esquema Igual que había antes Que era Alex Para entrar en segundas partes A costa de Pedro O lo contrario Alternando Que no me parece un mal cambio O sea No me parece Ni que Si uno juega Titular El otro Entre la revolución Me parece siempre Una buena alternativa Hay que ver el tema Bustos El otro día Con la ida y la vuelta De Bustos Que nadie esperaba Que fuera titular Dijo Pouso Que había preparado El partido También con José Está claro Claro que ahora mismo José Sería un sustituto Natural de Bustos Entonces Esa parte Cela Está bien cubierta Y ahora A ver Qué pasa Con el medio Del campo Porque Esa es la incógnita De todos A la llegada De Adrián Cruz Cual va a ser El esquema Pero yo apuesto Por lo que dice Manu Creo que La primera cabeza De Turco Puede ser Alex Y va a apostar Por sana Adrián Cruz Romay Es lo lógico Pero Adrián Cruz Tampoco viene Viene tocado También Eso dice Lleva Todo el mes Tenéis Hoy no entrenó Al menos Hoy Parece ser que tenía Reconocimiento médico Uy Cuidado con el reconocimiento Y cuando llegó Cuando llegó Al entrenamiento Ya se había acabado La sesión Y ya ni se vistió Bueno Volvamos A la A la Parte cronológica Aunque Bueno Por aquí Alguna pregunta más Bueno Pregunta por salseo Pero creo que Vamos a pasar El salseo Rufo Fichaje Fichajazo Rompimos el mercado El grupo 1 Se lo compramos Al internacional 32 años 32 3 3 Hostia Es casi de mi cara Gran 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 fichaje Desde luego Para lo menos Y creéis que va a funcionar En el esquema Bustos En el esquema Pouso Sí Desde luego que sí Al final Ya se vio El otro día Sin meternos en faena Y analizar el partido Para no pisarnos Contenidos de siguiente podcast Se vio ya En estos últimos partidos Lo que puede dar Y que es un jugador Muy diferente A lo que hay ahora mismo Sobre todo Y no creéis que vamos a abusar De lo de siempre Como es un tío que las baja Vamos a ir a pelotazos Para que las baje Y segunda jugada Y estas cosas Pero con el balón en los pies Es mucho mejor futbolista Que Adi Por ejemplo Como ya A ver Entonces El otro día me crucé con él Te devuelve un balón De otra manera Y no es muy alto No es tocho No, no es tocho Y no es muy alto Tampoco Y como salta entonces Tiene presencia Tiene presencia Es un jugador Pero salta Físicamente es muy ¿Quién? Adi o Rufo? No, Rufo Ah, sí Rufo no es No, joder No es tan alto como Adi No, ahí tampoco tiene Bueno, está Bueno Tiene un 70 y pico O algo así Igual Mira, yo salí el otro día Con respecto a Rufo Entusiasmado O sea, a mí me flipa O sea, me flipa Como jugador Como Es que Si te das cuenta Me recuerdo un poco A la época buena De Igor O a la época buena esa De ganar Es porque está pelado No, de ganar Ganó todos los balones de cabeza Todos Fueran para prolongarla Fueran para dejarla de cara Fueran para rematarla Es decir, un tío Que baje todos los balones Yo desde Manu Barreiro No recuerdo a un tío Al que le tiraran melones Que los bajaba con el pecho Manu Barreiro A este le queda saltar con el pecho Pero los bajaba en tercera Manu Barreiro Sí, por eso Entonces Quitando eso Creo que el otro día Fue Igual Un partido demasiado complicado Para ver lo que nos va a dar Pero nos va a dar Una cantidad de puntos Y es un gran encajador Porque me que le pegaron Y además es un animal O sea, es que es la cara De la que decíamos De hambre Con la que va Y la cantidad de espacios Que genera Siendo además un rematador A mí me encantó Y de hecho Es lo único Que a mí me animó A pensar Que tenemos algo que hacer Rufo Y físicamente Es un portento Porque se ve que está Fino, fino Rápido Yo os digo una cosa Yo soy Pousho Y pongo a los extremos A centrar Un entrenamiento entero Porque es lo que vamos a jugar Porque ahora en espacios Bueno, Rufo O más o menos Bueno, con Pedro Y con Alex Igual hay espacios Pero Eso es lo que vamos a jugar Con Rufo A centrar y ya Sí, pero bueno Tampoco hay que olvidarse Que Rufo es un jugador Segundo a B Es decir, no es Cristiano Ronaldo Y no va a meter Hay que confiar 70 goles Y si al final Se convierte Rufo En nuestro único recurso Entonces va a acabar Con cero goles Porque con ponerle Un jugador encima O dos, se acabó El Ponteo ya tiene que saber Generar más peligro Y que si Rufo Se convierte en una referencia Y le ponen un central encima Que haya otro Que venga un jugador Liberado por detrás Como pues es Roma Y que venga un extremo Que se pueda meter para adentro Y pueda generar peligro Porque si solamente Rufo Va a ser al final Vamos a depender de él Pues nos van a trincar Utilizar la palabra De moda de hoy Nos van a Coger la medida Muy pronto Y esté o no Esté él en el campo Bueno, antes Me salté una pregunta De Jaime Iglesias Que decía Que nos preguntaba Por el rol de José García Si será un jugador habitual En el once O de segundas partes Y en qué posición Creéis que lo ve Pousa Realmente Ya contestamos Yo creo que mejora El banquillo El Pontevedra Y da alternativas En el momento En el que haga falta Que entre Porque hay una baja Bueno Bueno, entonces Rufo Estamos todos ilusionadísimos Con él Le vamos a pedir autógrafos Cuando lo veamos Por la calle Tenemos además Lo dijimos el otro día Un esquema de juego Que para mí le favorece Un montón Si me dijeras Que nosotros Nos centramos ¿Qué hace Alex González Si no centrar todo el rato Cuando llega a línea de fondo? Bueno Los de la derecha Últimamente Para centrar No están Porque no se levanta El balón del césped Dicen que es por el césped Dicen que no sé qué Pero parece que en la banda derecha No sé qué pasa en esa banda Que no se levanta el balón Tiene mucha arena Pero Es verdad, ¿no? Bueno, ya Pero si tienes que adaptarte Yo no sé Si lo único que habría que cambiar Son los corners Porque madre mía Es que no llega uno A pasar al primer palo Es increíble Pero es que Joder, metesle al pobre Rufo Que seguro que quieren Marcar goles de cabeza Por eso ya hablaremos En el siguiente podcast De lo que ha pasado con Ibiza Y así O sea ¿Vosotros ¿Qué opináis con Rufo? Joder, vale Somos el Pontevedra Muy bien Somos un equipo histórico Y tal Pero es que tenía ofertas Al parecer tenía ofertas Grandes Bueno, al final Pontevedra Si vas Vas con todo Como dijo Feans Y es lo que hacía falta ¿Y vosotros creéis que fue Pensando en la salida Y lo que se podía Sacar de Bustos? Puede ser Pero al final Ya ves que Las giros quedan al mercado Y Rufo está aquí Y Bustos también Entonces Hay que No, no Y yo no creo que sea Que nos lo vayamos a comer De hecho O sea, mejor Mejor Pero luego El dinero me refiero Bueno, yo no creo Que Que hayan hipotecado nada Si se fue Es porque se fue Obviamente Arriesgas Y a lo mejor habrá que cuadrar Los números Más adelante Pero Yo creo que no No supone ningún riesgo Para el futuro del club Haber firmado un jugador Por 50.000 o 60.000 euros Y aparte que Más su sueldo Si la dirección Deportiva O la dirección Económica Actual Se caracterizó por algo Es por Por primar lo económico A veces Demasiado Entonces no creo que Si realmente fuera un riesgo No No ficharían a Rufo Hasta que Hasta cerrar La salida O un dinero Que ingresar De unos ingresos anteriores Bueno, a mi lo que me sorprendió Fue el caso Bustos Porque hablaban De que dejaba dinero En teoría Es una cosa de última hora Se ficha Adrián Cruz Se gasta ese dinero A lo mejor en prisión De que todo esto pueda pasar Eso Lo cojas por donde lo cojas O era un ingreso extra Que iba a venir por Bustos Y ojalá O puede ser un agujero Yo me queda la duda ¿Sabes? De si ahora mismo Ese dinero se utilizó Para traer algún jugador más O se tuvo en cuenta Para traer algún jugador más Y ahora volvió Y a lo mejor ahí Puede haber un agujero Hombre A ver Lo de Bustos Siempre dijeron Que fue de última hora O sea Y Feanz lo dijo siempre Y Pouso también Que fue como que De última hora Y que apareció Entonces no creo que contaran Con el traspaso ese O si El delantero El delantero Estaba en previsiones O sea El Pontevedra Estaba buscando un delantero Y Rufo fue uno de los que puso En la lista Pouso Y Pouso de hecho Era la garantización del club Que trajeran el primero de la lista Y el resto no han sido fichajes O sea Han sido fichajes Pero no han sido traspasos No Son jugadores libres Ocedidos Es que en segunda guerra A la vez se paga un traspaso Claro Por eso me refiero No Vale Sigamos entonces con En eco Lateral izquierdo del Tudelano Que este Este Había jugado 18 partidos Y que puede jugar de extremo izquierda Dice él Pues no Él no Él dice que no En arenas de Ghecho Que jugaba de Por circunstancias Por circunstancias Y que no lo hacía mal Bueno ¿Qué va a decir él Es que no sé? No pero bueno Yo en este caso Me tocó cubrir a mí el fichaje Y le busqué Si había coincidido Con algún jugador del Pontevedera Y uno de ellos era Sáizar Bueno Entonces le pregunté Oye ¿Este chico qué? ¿Qué tal? Y me habló en maravillas de él Que es un tío muy trabajador Muy serio Un poco tímido Pero que De 10 Le falla un poquito la defensa Dice Pero bueno Que si se aplica Y el equipo serio Le falla la defensa Que es lo que necesitamos Sí Pero la ventaja que tenemos Es que No tenemos con quien compararlo Porque al final Si le falla la defensa Pero la alternativa Era poner un extremo Como Alex González Al final les va a parecer Beckenbauer Entonces Porque Él es defensa Alex no lo era Eso sí Pues yo le vi Yo no sé si es bueno Arriba o abajo Pero le vi el típico Lateral muy solvente O sea Que toma buenas decisiones Que no se complica A lo mejor Un Nacho López Exactamente Un Nacho López Que es verdad Que el tío no centrará Como Alex González Pero al final Le quieres tener a tíos Que defiendan Y luego Si encima sabe centrar Pues guay Ahora mismo tenemos extremos Como para no depender De laterales Que estén subiendo Todo el partido En mi opinión No tenemos que poner A polvueso tampoco Cortar esa sangría De la espalda Del central izquierdo Y del lateral Que eso era Un desastre Sí, además Con Beneko hemos ganado Yo creo que De parecer tener Una banda izquierda Que era una coladera Ahora Casi decir Que es uno De nuestros fuertes Porque con Alex Y él por detrás El punto de la gana Defensivamente Porque al final Alex hizo un máster En defensa En esta primera vuelta Y ofensivamente Porque son dos jugadores Que deben de campo Para arriba También saben jugar Y saben centrar A mí me gustó Lo que hizo En el último partido Quizás Me dio la sensación De que No es muy rápido Pero es cierto Que en comparación Con Es que ayer Contra el Ibiza Le tocó bailar Con la más fea Me parecía Que el mejor jugador del Ibiza Estaba por su banda Sí, a mí me dio la impresión De que no se atrevía A pasar mucho Del medio campo Pero para mí Que igual eran órdenes De bueno A ver quién te viene De ahí Es que además El tío que tenía En su banda Y el que estaba Todo el rato atacando Era un animal Acostumbrados a Alex Bueno, Paul no Pero Alex también Subía un poco más Igual Bueno, no sé Pero bueno No creo que sea Un mal fichaje La verdad Y en su estreno También Atreverse Ir con mucho descaro Arriba A riesgo De que te cojan la espalda Y que te crucifiquen Y al primer día Es que es lo que se le dio Precisamente Se le dio tomando Las buenas decisiones Hay que defender amigo Aquí no me voy a complicar la vida Si hay que despegar Y pegar un pelotazo Se pega Y sin alardes De hecho se le veía Hasta con el tema de Uy, a ver si no pegamos el fallo Pero las decisiones Fueron buenas Que es que es lo que queríamos O sea, lo que buscábamos Vamos Hay que titular Juega los 90 minutos ¿No? Y que llevaba Una semana en entrenamiento No, menos Menos Pero no era un jugador Que estuviera parado Venía con ritmo Pero hay que acoplarse Y estas cosas Bueno, pero para lo que había ahí Ya Que era nada Bueno, estaba Naveira Pero bueno, ahora Naveira Ya en los laterales Desde que está a pausa Entonces Pero Naveira ¿Qué va a hacer? No va a hacer Porque por el extremo izquierdo Tiene a Pedro Tiene a Alex Naveira Naveira igual Ahora mismo es el segundo Sub-23 Del equipo Pues ya está Pobriño ¿Qué tenemos por Twitter, hermano? Que yo aquí no tengo Twitter Tengo ya igual El tercero No, oye, Santi Seguramente esté por delante Naveira No creo Nada, dice aquí Que nos dice Salvador Pazo Que Rufo vino Porque se supone Que había La pasta de bustos Pero en cuanto a posiciones No Bueno, nos dice Jaime Que nos mojemos Con el nuevo Con el nuevo No de goles Traspasos Rendementos Números O sea, llevaba hasta ahora 14 goles 12 y el tercero Y el decimotercero Lo metió en el Pontevedra Ya, 13 O sea, ahora lleva 13 Con el Pontevedra lleva 1 Lleva 1 ¿Cuántos goles le vamos a pedir? 20 ¿Que llegue a 20 O que marque 20? Que marque 20 Con el Pontevedra Claro O sea, que llegue a 22 32 32 Hay un Messi, ¿no? Vamos a ver No va, en serio Yo con que llegue Con que llegue a 20 de verdad O sea, con 28 en el Pontevedra En esta segunda vuelta Me conforma Sí, a 20, 25 Con que llegue a 20, 25 Y que ayude a que marquen Algunos más También otros Amigo en que meta 7 Y esos 7 sean Para ganar 1-0 Que las meta con el culo Con el hombro Con la mano Si no se lo pitan O sea, que aporte 21 puntos Yo lo firmaba Lo mismo que Sabín Merino En el Depo Exactamente lo mismo Pues igual Es que al final Mira lo importante Que es un jugador Es que decíamos El gol se paga Lo decía Manu No sé qué El otro día Es que solo hubo ver Nuestro delantero titular Hasta hace dos jornadas Y nuestro delantero titular De ahora Es que Al final da rabia ¿No? Porque Fens en este caso Decía que no hay fallos En la planificación deportiva Del inicio Bueno, que tú quieras Que el otro día Por cierto Enhorabuena Es que decís La rueda de prensa Esa Porque Ese artículo Cuidado Cuidado Resumir esa rueda de prensa 25 minutos Yo escuché la grabación Y Dios mío Pero hablo bien Hablo claro Se agradece Por lo menos una vez al año A feas le diremos muchas cosas Pero sí, sí Ahí son todo Yo no sé Creo que se lo leí hoy a Jaime Iglesias Un Twitter O algo así O en el rollo del tema De la humildad Que es como Efectivamente Ahora resulta que Nos podemos permitir Sin pestañear Los 50.000 euros De un tío que no sé qué Pero al principio de la temporada Igual estamos rateando Porque no podemos Coger a este Porque somos el Pontevedra Y no somos el Ibiza Y el Atlético Baleares Ahora te ves un poco Con el agua al cuello Y dices Si queremos Luchar por Conseguir lo que se pidió A principio de temporada Tienes que ir con todo Y no queda otra Si no Habríamos tirado Con Adiguibe Hasta final de temporada A ver Pero se suponía Que con Adiguibe Con Pazos Iba a ser Suficiente Lo que pasa es que Pazos No ha rendido Lo que tenía que rendir Y Adiguibe pues Entre lesiones Y tal Tampoco ha dado Que conste que Para ser justos A mí en agosto En vez de fichar a Adiguibe Fichan a Rufo Con 33 años Por dos años Y Rajas Y Rajas Igual Porque no sabías Que iba a hacer Esta temporada Que está haciendo Porque había metido Cuatro goles Igual que Adiguibe Exacto La temporada pasada Y porque tiene la edad que tiene Por lo mismo que se ha dicho Cuando se trajo a Pol Vueso Lo que pasa es que Parte con los centrales Y son veteranos Pues no te preocupa tanto Claro Una cosa Javi Pazos y Adiguibe Han tenido más o menos El mismo rendimiento ¿Por qué se raja más De Pazos que de Adiguibe? Porque se valora más Lo de fuera que lo de casa Sí, claro Y siempre que se ha tenido Que dar una salida Siempre ha sido lo mismo El mismo perfil Javi Pazos Tubo Mourinho No se le da salida A los jugadores Ah, pero Pibes Paballa con la Cibes Pibes acabó contratos Otra historia Además eran jugadores sub-23 Y tal Pero siempre que se ha ido Gente a última hora Incluso No sé si Bruno Creo que también se había ido Bueno, para mí De todos modos Pero bueno También se fue Siempre salió gente de casa No voy a hacer aquí De abogado de Diablo Diciendo nada malo De Javi Pazos Porque ya bastante Dijimos también Y sabéis mi opinión Sobre Javi Pazos Pero yo también creo Que hay un salto De categorías Como si ahora decimos Que traigan al pibe Porque está marcando Nueve goles Y marca goles Desde el medio del campo Con Javi Pazos Me pasa un poco igual El año pasado Tuvo la opción De estar aquí Toda una temporada Llevaba media temporada Y no es el delantero De segunda B Que necesitamos Entonces puede ser Un segundo delantero Si tiene él La capacidad De ser un segundo delantero Que le ponga las pilas Al primero Quedó demostrado Con Arroba Barrena Que no Porque no le apretaba Suficiente Como para que El primer delantero Rindiera Yo no sé si eso A lo mejor Si que lo hace mejor A Dijive ¿Por qué? Pues porque es un tío Que aunque sale revolucionado Sale como un animal Va como un toro Y a lo mejor Es un perfil Que ahora mismo Con todo el dolor Es más útil Con todo el dolor De la alma Que me da Que se ha ido Javi Pazos Que Pazos Funciona mejor Como segundo delantero Pero en plan En el once inicial No como único Hombre en punta Pero nunca se ha probado eso Claro Es que nunca se ha probado El año pasado Se ha jugado varias veces Con Arroba Rene En la temporada Nunca se ha probado Con A Dijive Con Javi Solos Y cuando se ha probado Javi estaba tirado Una banda Claro que es que Javi Como referencia arriba No Para segunda B No vale Porque Yo es que A ver Javi Pazos como suplente De un delantero Como Rufo Te lo puedo comprar Pero para ser el suplente A Dijive Cuando ya el primero Ya no Ya es dudoso Que tenga el nivel Para estar entre Los cuatro primeros Pues A mi lo que me inquietó Fue el movimiento Este de última hora La telenovela Javi Pazos Rivera Que es como Al final Tremenda historia Para que nos acabemos quedando Con el que se lleva Diciendo durante tres semanas Que no quiere Que es el que no quiere Estar en Pontevedra Bueno Ese discurso que tanto escuchamos Y ahora se queda Ahora resulta que No se sabe si va a ir Para preferente O no va a tener Ni un minuto más Ahora resulta que La semana que viene Igual tiene que ser titular Porque no tenemos delanteros Sí, sí que tenemos No cumplían amarillas Rufo no cumple Rufo tiene cuatro amarillas Pero dos eran de doble amarilla Con lo cual Le no cuentan en el ciclo Pues a ver A ver el protagonismo Que puede tener cada uno Si Rivera no va a convocado Tiene una X encima Y no va a convivir Yo creo que Es que vaya Martín Diz No, es que vaya Martín Diz Pero es que ya O que vayan O que vayan 16 Porque a veces El Pontevedra está viajando A las islas con 16 En vez de con 18 Sí, pero hacer una convocatoria Segunda ante lo suplente A veces hay que tragar su orgullo Que conste que yo defiendo Cómo actuó el equipo Con Rivera Me parece Me parece lógico Completamente A ver, bueno Para quien no lo sepa A Rivera Lo quería la Rosa Y lo quería algún equipo más Y el Pontevedra Para sacarlo Bueno, para dejarlo ir Quería que renovara Porque Acaba contrato en junio ¿Verdad? Sí Que renovar O garantizarse Alguna contraprestación futura O garantizar la recuperación Claro O una Bueno, una O una opción de compra O algo así Pero Tanto Rivera Como su agente Palabras de Feanz Dijeron que no hay Que no Que así no Entonces pues Dijeron pues nada Pues no te vas Claro Pero también lo dijeron con Pazos En teoría que le ofrecían una cesión Y al final le rescindieron ¿No había un poco lo mismo? ¿O me equivoco yo? No, es que Pazos Acaba contrato también en junio O sea, quizás la diferencia Es la voluntad del Pontevedra Por contar con los servicios De uno y de otro Final de temporada Pontevedra podría tener interés En recuperar a Rivera El año que viene Porque sigue siendo un sub-23 Y al final un sub-23 Siempre es interesante Es futurible 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 Es la palabra Y Pazos igual Ya consideran que se le acabó el crédito Entonces Pero al final Ahora tienes a un jugador Descontento Porque no lo dejaron salir Con un entrenador Que tiene cierta reticencia A ponerlo Porque piensa que no estaba centrado A lo mejor se gana el puesto En un mes y pico Que esas cosas han pasado en el fútbol Toda la vida Jugadores descartados Que acaban siendo fundamentales Pero a Rivera le viene bien Aprender Ahora mismo Ahora mismo El Pontevedra tiene un jugador Descontento Que se va a ir gratis A final de temporada A no ser que mucho cambien las cosas De la otra manera Pues lo cedías O lo dejabas marchar Y a lo mejor En agradecimiento Si dentro de Tres temporadas Como Javi Pazos Mete 30 goles En tercera división Pues igual Dice Bueno Estos se portaron bien conmigo Cuando me dejaron salir Pues ahora Yo creo que Javi Pazos Vuelva al Ponte Pero Rivera podría Volver Como pasó con Javi Pazos Pero es que a lo mejor Si mete 25 goles En el Arosa La temporada que viene Y el Pontevedra le llama Rivera dice Sí o Messi Espérate Con lo que me trataste Y me voy a volver Si mete 25 goles Si los llega a meter En el Arosa Igual en junio En vez de llamar el Pontevedra Llama la cultural Leonesa O el Valladolid O Cristo bendito Y el Pontevedra No puede competir Económicamente ¿Y cuál es la diferencia? Ninguna Se va a sacar Sin el jugador igual Pero bueno Peor para él Mejor que se vaya bien Que se vaya mal ¿Cómo se va a ir? Se habló muchas veces Pero yo creo que hay Un salto enorme Entre nuestro filial La categoría Y la segunda B Y hoy por hoy Las personas que suben Del filial Tienen que ser unos Putos cracks Para que Para que entren En el equipo Están subiendo Bastantes jugadores Y joder Les cuesta Ya les costó A los hermanos Barbeito Aunque tenían hueco Pues también Unos mejor que otros Es un salto enorme A los Barbeito Se les vendió muy rápido Pero podemos mirar Para el filial Todo lo que quieras La gente cuando las cosas Van mal No es que Hay que sacar a la gente Al Bouzas No se les dijo Que eran buenísimos Muy rápido Si y les dieron Y se cometió el mismo error Y con Rivera Que fue No permitirles alternar Con el filial Y Rivera Que a mi fue una de las cosas Que lo que peor me sentó De aquella rueda de prensa De feanzas De una semana En la que dijo Que bueno había un filial Si no se podía jugar Con el filial Rivera No tenía ningún tipo De problema En jugar con el filial En verano Pero el Pontevera No quiso De hacerle ficha al filial Porque necesitaban cubrir Las fichas O 23 de la primera plantilla Entonces Que luego digas Que puedo jugar con el filial Y que podría tener Los mismos minutos Que tuvo con el primer equipo Cuando Teniendo ficha al filial Y al final Y además al filial Al tener ficha a su 23 No puedes bajarlo al filial Ahora mismo no Ahora mismo puedes bajarlo Pero ya no puedo jugar Más con el primer equipo Mira aquí la pregunta Del millón Que antes pasamos de ella Que dice Pablo Racer Que si creemos Que se ha reforzado Lo suficiente el Ponteveder Para jugar el playoff Si El tiempo lo dirá Porque yo Bueno la opinión de cada uno Opinión de cada uno No sé Para mi el tiempo lo dirá Yo creo que sí Yo creo que sí Porque los rivales No se han reforzado mejor Que el Ponteveder Bueno Y yo creo que también Pero con el calendario Que tenemos Es complicado Este mes Pero solo este mes Claro Pues que yo creo que este mes Va a ser tan clave Para la Anímico Tanto de la plantilla Como la de la afición Que No sé O sea No es un mes fácil Porque ahora vamos a Baleares Luego viene aquí el Oviedo Y luego vamos a Madrid Al Atlético B Bueno el primer Toma taladro El primer Mis vecinos Están haciendo El primer matchball No se perdió No 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 Claro pero A ver qué pasa En Mallorca La afición va De Baleares Baleares Mallorca Mallorca sí Es de Mallorca Atlético Baleares Sí estaba yo aquí Pero la afición va a decir Buah Hacemos tanto Tanto refuerzo Tal no sé qué Y vamos a sacar Cuatro puntos Gracias La liga ahora mismo Está tan loca Y hay tan pocos puntos De diferencia Con el playoff Que aunque salgas Con los cuatro puntos Que yo pronostiqué Hace una semana Diciendo que eran cuatro puntos De doce En estas En esto Vas bien Vas bien De momento Llevamos uno Falta ganar En el Oviedo Y ya está Si pasa eso Después ganas cinco partidos seguidos Como en esa racha Que pillamos Con Fueron cinco o cuatro No sé cuántos fueron Sí Con las dos de Jesús Y te pones a uno o dos Del playoff otra vez Y luego ya Y ya está O sea que Tal y como está la cosa Joder Está todo muy loco Mira Yo pongo Parte que si me pongo El mismo ejemplo Mira el Depo Están pensando en otra cosa ya Están pensando en otra cosa No pero bueno Pero están a seis Están a seis Están a la misma distancia Del playoff que el Pontevedra Ganaron seis también Ya ya Pues por eso Y del playoff Estamos a cuatro Bueno pues te digo Que No estamos a más ahora No estamos a cinco La catombe Cuatro del playoff No del playoff No del descenso Creo Bueno ahora no me estoy Bueno da igual Está todo muy apretado Hablemos del salseo Del salseo de Álvaro Bustos Por favor Que es el siguiente La cronología Álvaro Bustos Que por cierto Un buen recibimiento Le dieron Falta por hablar él Y que explique de verdad Lo que pasó No no quiso hablar Se le llamó Después del partido Y dijo Un par de cosillas Y en plan Pero que dijo Que él estaba bien para jugar Que lo había demostrado Que decían que no Ni él mismo tiene muy claro Por qué tiraron su ficheje atrás Dice Dicen que No pasa el conocimiento médico Dicen que O sea que yo creo Que ni él mismo Le dieron una explicación No vaya palo al final Porque Dijo que había sido Una semana muy dura Para él Y poco más Bueno no sé No sé si a quién Bueno tercerequipo.com Recoge unas declaraciones No sé si fue a todos O a cada uno Que los llamasteis No lo sé Porque aquí no lo dicen Pero dice Se ha hablado Que no he pasado Reconocimiento médico Yo estoy perfecto He jugado todos los partidos De esta temporada Y de la pasada Efectivamente Es lo que dijo ayer Vamos a dejarlo Para las interpretaciones Claro es que es muy sospechoso Que no pase Reconocimiento médico Cuando aquí lleva jugando Yo aquí me he pasado viendo Medios polacos Y traduciéndolo Con el Google Translate Y decían Bueno lo que decía un medio Que no sé si era muy fiable La verdad Porque de medios polacos Aquí yo pues no controlo Decían Que los médicos Habían encontrado Algo preocupante Y yo me quedo Sí el coronavirus Le vieron Al chaval Hombre que no Mira lo que habría que hacer Que seguramente No lo hicimos ninguno Si no los veáis Puse una cara un poco No sé No lo entiendo No lo hice Normalmente ninguno lo hizo Porque nadie interesa El equipo de primera división polaca Pero a lo mejor Habría que ver A quién ficharon En lugar de Álvaro Bustos Porque seguro que Si descartaron sus fichajes Fue para traer a otra persona Y a lo mejor Lo comparas Y dices Bueno es que este chico A lo mejor Les cunde más Y no tienen que pagar traspaso Y a última hora Pues mira Le decimos esta historia Como tuvo una operación de rodilla Que le encontramos Con la rodilla Y fuera Está feo Es que es muy raro Es muy raro Porque el club Millanamente serio Y hombre Polonia no es tal Pero no es serio Todos los comentarios Que vi de ese club Por internet No eran muy Bueno porque tiene una batalla allí Que yo estuve allí MKS y Cracovia Que no lo he escuchado Hubo una pelea Hubo una pelea Una vez entre los hinchas De uno y otro Y le mató El líder de uno al otro De Cracovia Entre el Wysla De un espadazo Fue mítica ¿De un espadazo? Sí, sí El del Wysla Al otro O el del MKS al Wysla Y no puedes llevar La camiseta del equipo Puesta por ahí Que te dicen Que tengas cuidado Yo tengo la camiseta Del Wysla Y me dijeron Quítatela si puedes Cuando estés por el centro De la ciudad Que aquí Poca broma Oye pues Sabes lo divertido Un día coges a Bustos Bueno mira Bustos Mejor un punto de ver Igual no hubieran A Bustos preparados Para enfrentar esas cosas Te puedes poner La camiseta del Wysla Y dices a Bustos Hay una foto Y la subes a Twitter Igual viene aquí Igual viene aquí Con si haréis Nos encontramos Con alguna sorpresa Hablando de lo de Bustos A mí me recordó La situación Una vez a lo que Le había pasado a Charles Con el Albacete Que también lo había Fichado al Albacete Y se fue a pasar El reconocimiento No lo pasó Se quedó aquí Un paráñitos más Y el Albacete Se ven tirado de los pelos Porque Va a carrera Que hizo Charles después Es raro Es muy raro Y yo creo que Fue una excusa Sinceramente lo creo A mí Luego yo recordé Las palabras de Feanz Cuando volví Sí, Feanz No fue muy claro No, dijo Faltaban flecos No, cuando dijo La rueda de prensa Dice Faltan flecos De interpretaciones De traducciones Y yo me quedé Así un poco raro Y luego O sea, me quedé Así un poco Lo escuché Y que raro Igual lo que fue Fue que no llegaron A acuerdo Con las cantidades Y estas cosas Igual había cláusulas Por ahí Que no convencían A unos o a otros Pues si es que No llegaron a acuerdo Con las cantidades Lo dudo Ya se responde La pregunta De antes De si se contaba Con el dinero De Bustos Para lo de Rufo No fue Pouso El que dijo Esa frase Dijo A veces se les ofrecen Unas cosas Que luego llegan allí Y no son lo que eran A los jugadores Por eso Una ficha Y que luego no es esa Pero no fue eso Porque si no Bustos lo hubiera dicho Fue un tema Yo creo que fue un tema De sinceramente De que encontraron algo mejor Y como no se va a cerrar A la operación Aprovecharon Para tirarla atrás Me parece raro Que él fuera tan discreto En el sentido De que mira Si nunca quieres Hablar mal de un club Pero si le de un por culo Tío Porque no vas a hablar mal Del otro club ¿Sabes? Otra cosa es que sea discreto Porque también hay otras cosillas De aquí Que lo entendería Pero si fue cosa de allá Él cuando estaba Cuando se fue hacia Polonia Que salió Fue así de un día para otro Y dijo que quería despedirse O sea Cuando creía que iba a firmar allá Que le gustaría despedirse Y de hecho Fue bastante cariñoso Con el Pontevedra Y todo eso Y la reacción a la vuelta Todo el mundo recibió Con los brazos abiertos Y fue mortal Porque parecía Había gente que pensaba Que era la despedida Y era la vuelta En el Twitter Cuando puso la vuelta Era que volvía A mí me pareció también curioso Y yo estuve en plan atento Por si confirmaba Bustos Que es muy de redes De poner en Instagram Que no puso nada La despedida No se despidió en Instagram Nunca No, imagino que estaría esperando A que esté todo hecho Y al final Se complicó Igual no se fiaba tampoco Y luego también Y luego también Hubo una coña Que yo no sé si el club Le dijo algo De que no tuitearan Y nada Porque la rueda de prensa Del viernes Pouso dice Que no contaba con Bustos Hasta el martes Miércoles Que está en Polonia ¿Cómo voy a contar con él? No, no, no Sí, pero el viernes Ya está en Madrid Y luego resulta Que el viernes Estaba en Madrid ya Y el domingo Estaba en el campo Yo creo que también Hay Pouso que se jugara Un poquito No lo voy a contar Así a lo mejor Se creen que En Ibiza Se creen que no va a jugar Vale, pero la cuestión es ¿Se fichó a Rufo Con el dinero de Bustos o no? Porque es que es lo que Pregunta aquí la gente No pregunta Bueno, aquí Tinto Barrantes lo afirma ya Había por aquí otra persona Que también lo preguntaba El club nunca lo va a decir Mucha gente lo cree Otros no Depende Cada uno que saca Que saca la idea que quiera Yo creo que no Yo creo que Somos pobres Pero no Pero no estamos En bancarrota No sé Yo escuché algo por ahí Que alguien había metido dinero Pero no sé más 100.000 euros No sé de dónde salieron Es un rumor que Caray, pues dame el teléfono No sé, sí Para mí también Pues no sé Aquí vuelan dineros Y patrocinios Y cosas No sé Eso es desde que se puso La cuña de radio De los patrocinios Que empezaron a llamar al club Y hay 50.000 euros En cero coma Yo sí que creo que Es un fichaje de invierno ¿Sabes? Si sabe Si sabe motivarse O sea, si le hacía falta Algo a Bustos Además de espabilar en general Yo creo que esto Puede ser algo El otro día Yo ya le vi un poquito mejor Había alguno que me discutía Ahí a la salida de Pasarón Que es lo mismo de siempre Pero ya le vi como Con unas ganas Se llevó en alguna ocasión A alguno de sus rivales O sea Yo creo que Si él sabe canalizar eso Hacia motivación Puede ser eso Que le hacía falta Si no hubiéramos tenido Pues al gusto Es que estábamos teniendo Bueno, lo hablaremos En el siguiente episodio Pero oye La gente se le recibió Muy bien Y con el cambio también O sea Ojalá sirva para De estímulo Para que Del nivel que esperábamos De él En verano Y de estímulo De cara a Que esté contento Y que el año que viene De apuesto también Por el Pontevedra Si hay que En el caso de renovar El contrato O por el Wisla O por el Wisla Pero bueno O uno u otro Pero que no se vaya al Baleares No, no Ni al Ibiza Seguimos en la cronología Luego ya llegamos Al último día Que fue como ahí El caos La diversión Salían hombres por aquí Salía tal Salía un tal Damián Que ni idea Damián Petkov Petkov Que lo conocen en su casa A mí no me sonaba de nada Que bueno Lo dijo Lo dijo Lo dijo Cazurro Lo dijo Cazurreando El tipo es Que no sé cómo se llama ahora mismo Ángel Ángel Rodríguez No Es el jugador de GTA Ángel Cazurreando Pero a los dos minutos Todo desmintió Y dijo que se caía Como en el mercado de invierno También es así Ya, ya, ya No, me dice Horacio No, no, no No estoy rajando de él Que luego decís que algo salseo La verdad es que estuvo muy sensible Porque madre mía No solo con Ponte Vedera Pero Dios mío Está siempre así Bueno, pero luego hacemos un Ya lo mejor es porque Y a mí nos desalgamos Joder, madre Yo estaba ya Cada vez el Twitter Y había una cosa diferente A ver, personalmente Yo que soy el que pone las cosas En Ponte Vedera CF Yo no me puedo fiar De alguien que suelta Todo lo que le dice Un representante Un jugador Un entrenador interesado Pero te fías de esa gente Que somos peores Pues me fío Algún periodista Que se atreve a decirlo En un medio Pues tiene más fuentes Que alguien que se atreve a decirlo En Twitter Para mí Pues según mi criterio Pero bueno No vamos a meternos En guerras pasadas Bueno, esto que coste Que responde a la pregunta De Miguel Que ponía muy épico El salseo con Cazur Solo satisfacemos A los seguidores Que también los tenemos Exacto Bueno Sale Javi Pazesolar entero Rivera no sale Ya hablamos por qué Y se ficha a Adrián Cruz Que venía del Guijuelo Que bueno Es un ex Lo del Ponte Vedera Lo conocemos ya bastante Que era como el deseado Porque cuántas temporadas Se ha querido fichar a Adrián Cruz Suena a Mitchell Suena a Mitchell Las mismas que él Nos ha dicho que no Y las mismas que a Javi Rey Porque siempre suena a Adrián Cruz Y a José Lu Y a Javi Rey Y en medio de todo esto Que mi empresa resciende Con el Eucamorcia Ya, eso ya fue como La cabola Es como, no sé Ya Eso es el principal problema Que va a tener También Adrián Cruz Que se va a comparar con Inevitablemente Porque es un jugador Que resciende el contrato Cinco minutos antes De que lo rescienda Kevin Entonces Como todo el mundo dice Vale, es Adri, que guay Luego resciende Kevin Y dice, bueno No, Adri es la chica Que tenemos La chica El jugador que tenemos allí Pero esta nos gusta más Esto lo preguntaba Jaime Iglesias En plan Si será importante ¿Cuál creéis que será El centro del campo? Ah, no Esto no es No Lo decía Tito de Barrantes Porque aquí Si dentro de la política De Lupe Murillo Que el PCF es lo primero ¿Por qué Kevin Presa No entraría Y Adrián Cruz sí? Por la manera en la que salió Pero Adrián Cruz Nos ha hecho feos todos los años Feos entre comillas Al Pontevedera Que conste que yo Queriendole mucho a Tantas veces como Churre Que también lo rechazó Al Pontevedera Y ahora está aquí Y se parte la cara Por el Yo creo que la forma De irse de Adrián Cruz Y además No sé si cuando se fue No estaba Lupe De hecho O sea, no No estaba Lupe Se fue la temporada El extenso Si estaba Lupe Estaba en la directiva Pero no era presidente Yo me acuerdo De aquella Que la de Alfaro Él estaba al principio De la temporada Y se fue Al poliejido Él estaba al principio Que le había metido El gol de Chile En aquel que metió Charles Fue un pase Desde atrás Y creo que estuvo Hasta el final No, no Se fue al poliejido Bueno El caso es Que yo Que impresa Evidentemente Para jugar 24 minutos En toda una temporada No estaba bien Si lo hubieran Si lo hubieran traído A lo mejor A ver que traíamos Por mucho el cariño Que le tengamos Y Adrián Cruz Hombre, yo creo que es un jugador Que nos dijo que no Las veces que fuera Por pasta Porque siempre fue por pasta Pero si ahora Más o menos Lo podemos tener Debería de ser querido Es un tío Por el que fuimos detrás Es un tío de la casa Joder, para mí Es un fichaje Mucho más ilusionante Que un tío Que me traigas de Burgos Que no lo conozco de nada Pero es verdad Que su rendimiento Siempre era como U, 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 U Y nunca llegó a U Preguntan aquí Si lo trajo Picayo Y si no vendrá a jubilarse Dice aquí Para PAPL Hombre, esperemos que no Yo no creo que responda A un tema de representantes Creo que Porque Es un jugador Yo creo que fueron épocas Responde a un tema De Roberto Feanz Que es un jugador Que siempre lo quiso traer Y ahora vio una oportunidad más Y estará la más clara Para traerlo Porque venía rebotado Del guijuelo No venía De hacer una buena temporada En el Logroñes Para irse al Murcia Pero Pablo lo está diciendo En plan Si Kevin tuviera representante A Picayo como Adrián Seguro que venía A ver El tema de Kevin Con Adrián Cruz Es que en el puesto de Kevin Están Sana Y está Berrocal No es Kevin No es Picayo Representante de Kevin Sí, de los dos Por eso Ah, es de los dos Pablo, ya te han contestado Hasta la respuesta Kevin Presa Juega en la posición Donde ya hay dos futbolistas Que son Sana Y Berrocal Partidazo de Sana Sí Sí Y Adrián Cruz Juega una posición En dos horas Tales Fernández Entonces Por perfil Es más necesario Que nos vaya a gustar más Kevin Seguro que nos gusta más Kevin Sobre todo porque lo vimos el año pasado Y Adrián Cruz Llevamos sin verlo mucho tiempo Bueno, lo vimos en Murcia Aquí Sí, lo vimos en Luego con el Burgos Pero no lo hemos visto Todas las semanas Lo vimos en Ferrol también Y pregunte también Jaime Iglesias Que cuál será Con Adrián Cruz El centro del campo Habitual Con Berrocal Alex Tal Yo hay que ver cómo está Adrián Cruz Pero yo no creo que va a ser titular Desde el minuto uno ya A ver cómo está Cómo se acopla Pero yo ahora mismo No lo veo titular En el Ponte de Edra Pero por tu amor ¿Alex Fernández? No No, Alex Fernández tampoco Que lo veo titular Pero Bueno, pues dejamos un espacio De 80 metros Que es el que hay ahora Entre Sana y Romay Sana, Romay y Pedro Vázquez Son los tres que van a jugar por dentro Si Berrocal ya lo quitamos para nunca Bueno, Berrocal sigue al margen del equipo Pero vuelve esta semana Sí, volvía también hace 15 días Ya, pero bueno Temas de aductores Van a ser cuatro semanas Ya que se cumplieron Yo creo que está ahí para volver Yo creo que va a acabar siendo Puso llegó a tenerlo en la groña Es que es una duda que yo tengo Sí O sea, llegó a estar con él en el groñes Se lo trajo de Osasuna Osasuna que estuvo Dos años allí Como Buscándole cesiones O qué Porque Osasuna que estaba en segunda Osasuna lo cedió por ahí A varios equipos Llegó a debutar en segunda Se rompió Se rompió Él tuvo una lesión importante En Osasuna Y de ahí se lo trae Puso Mira, a ver aquí David Codina que nos dice ¿Cuál es para vosotros O el once de gala? Yo creo que vamos a coincidir En casi todo Bueno, excepto en alguna Que otra posición Yo lo digo rápido Yo creo que sería Edu, Nacho, Churre, Jaguaz Eneko No, es Eneko Es Zabaleta Bueno, Zabaleta Lleva Zabaleta en la camiseta Ah, bueno Sana Voy a decir Voy a decir Voy a decir Adrián Cruz Pero Alex también Ahí Vamos a dejarlo Esa es la única que voy a duplicar Romay Alex Fernández Pedro por la derecha Pedro por la derecha Perdón, perdón Álvaro Bustos Y Rufo Yo veo Bueno, la defensa es la misma Por delante de defensa Yo metería Alex Fernández Y arriba Bustos Pedro Vázquez Romay Alex González Y Rufo Tú todo dinamita para arriba Vamos Así para arriba Yo creo que A ocho equipos De la categoría Si le juegas A atacar Y vas con todo Se les gana Yo es que Tengo dudas en izquierda En extremo izquierda No sé Si jugará Alex O Pedro Pedro o Alex Es que Mira Yo lo dije alguna vez Pero es que Pedro es un jugador Que desgasta tanto Que al final Hay en algunas Que te va a compensar Meter los 60 y pico 70 minutos Y meter a Alex En la segunda Y dices Hostia ¿Nos podemos permitir El lujo de meter A Alex González Lo que pasa siempre Con Alex González Sí Hasta este año Que era titular indiscutible Acuerdo la presentación Que le llamaron Revulsivo En toda la cara O sea Que había sido Muy gracioso Queda él Yo creo que es la misma Que jugó Yo creo que ya la habíamos visto No Y Brian titular Hombre La alineación ya la hemos visto En este partido No me estoy riendo de Brian Yo igual metería Pero antes de que jugase Contra el Ibiza Hubiera puesto Hubiera dicho Que Berrocal en vez de Sana Pensé que ibas a dejar fuera Agustos Igual no Entonces creo que es ese Y luego cambiaría un poco El banquillo Porque en el banquillo Hay que meter a Adrián Cruz Hay que meter a Pedro Vázquez Que no estaba Pero el equipo Es el que jugó Es el que jugó Porque ahora mismo Por rendimiento Como están los jugadores Vale Para ir terminando ¿Y no queréis fichar Al Faro de médico Del club? No entendí Bueno La verdad es el siguiente Yo no entendí esa salida Fue un poco Un poco posturas Te lo explico muy rápido Íbamos 0-0 Quedaba poco tiempo Tampoco perdió tiempo Pues ya está Pues tampoco perdió tiempo Porque entró corriendo Salió corriendo Sí, es un poco raro No sé Lección de vida Yo creo que igual creo yo Que se está abogando o algo No sé Diego PCF nos pregunta una cosa Que vamos a ir terminando Porque se supone Que esto iba a ser corto Miraba que teníamos aquí Pico de espectadores Sí Después de este mercado de invierno ¿Quién crees que fichó En general y cada fichaje? ¿Feans, Pouso O Feans con Pouso? Yo creo que Nos trajimos a medio pirandés Pouso lo jodemos No, porque Pouso no quería fichar En sus ex Pero me parece un poco De mala leche ¿La pregunta? No En los comentarios De que cuando se Aciertan los fichajes Ficha de entrenador Y cuando se falla Falla el director deportivo Yo estoy de acuerdo Con lo que dijo Feans Ahora la prensa Obviamente Las opiniones del entrenador Se tienen en cuenta Generalmente Seguramente Esa es la principal opinión Que hay que tener en cuenta Pero luego la negociación Y la viabilidad del fichaje La negocia de Roberto Feans Y la presidenta Y se supone que Feans Es el ojeador Bueno, con sus ojeadores Vendrá un paro Sí, supongo El que ficha El que ficha no El que hace las listas De jugadores Que quiere Es Pouso El que quizás Llamó a los jugadores Como sí dijo él En el caso de José García Es Pouso Y los convence El que se sienta A negociar con ellos Y con sus representantes Y quien los trae Porque sin eso No se puede hacer nada Es Roberto Feans Y fue así con Luisito También Aunque la gente Dice Que fichó Luisito Y aunque Luisito Dijera Es otro Yo creo que lo que Cuestionaba aficionado Lo que cuestionaba aficionado Es si eso pasaba Con Luismi Porque el rollo es Que el ataque a Feans De la planificación deportiva Es precisamente De que a lo mejor Con Luismi No era Luismi El que elegía A los jugadores Como ahora se presupone Que está eligiendo Los Pouso Entonces Bueno Hay mucha caba Ahora no se está escogiendo Pouso En verano En teoría No, Feans dijo Tal cual En la rueda de prensa Yo pongo la mesa A jugadores Y los hablo Con el entrenador Lo dijo así Yo pongo encima De la mesa a jugadores Claro, ¿qué va a decir? Que no Pero eso se puede contradecir Un poco con lo que también Dice de otra parte En el momento en el que dice No, José García Fue una petición expresa mía Y yo lo llamé Y a Rufo también Y Rufo era el primero En mi lista Dijo Bueno Pues entonces Bueno, lucha de egos Yo qué sé También, a ver Igual es, bueno La realidad es Que si José García Si Rufo Y si Eneco Y toda esta gente Están en el Pontevedra Es porque los trajo Roberto Feans Que fue quien los llamó Y quien negoció con ellos Y aunque sea que Pouso Los convenció Igual también está un poco feo De sentarte en la rueda de prensa Y sacar pecho En plan Este está aquí porque lo traje yo Nosotros defendiendo a Feans Episodio 12 ¿Quién nos vería? Historia del podcast Sí, historia del podcast Bueno Íbamos a Teníamos aquí en el guión Hablar de los posibles Los rumores que salieron Pero Se nos está llenando Un poco de madre El episodio La verdad Los voy a decir Claramente Y me decís Si creéis que Hubo alguno posible O hubo algún contacto O hubo algo así Guille Donoso Sonó ¿Alguien de eso no? ¿Creéis que fue posible? No No Caras chungas No Cerrajería Yo pensé Yo he estado convencido De que sí Y el copino Que sonó hasta en la sopa Es el señor Que se inventó ese nombre Y le vino bien Le encanta a mano Es una mentira Como una casa Sí, me encanta tanto a mí Que le decía yo mal su nombre Ese, por ejemplo Se lo vino de Cazur Vino de una persona Que es bastante Bastante más Más Bolas que Cazur Vale Mario Barco A Mario Barco Nunca aboción Se le llamó Pero nunca aboción Pero se le llamó Cedric Estaba hecho Se le llamó Era el primero que estaba hecho Ya te digo Este a mí no me suena Pero lo encontré ahora David Fondarella De Norigüela Lateral Ese lo fichó El Racing Me parece, ¿no? No lo sé El Racing fichó A John García Lateral sub-23 Pero John García También sonaba Para el Pontevedra Sí, sí, por eso Lateral sub-23 Pero o sea, nada Cerbero Cerbero ha sonado En pretemporada Ha sonado ahora Sonaba ya hace dos temporadas Como Adrián Cruz ¿Algún de eso Para el final? Para Caldo Para Caldo O sea que Igual se descartó O sea, para Caldo Está en caída Está en caída Que ya cuando lo íbamos a fichar Ahí atrás De repente marco cuatro goles Cumple el perfil Un delantero mayor Tiene muchos goles Sí, sí, nos encantan los veteranos Sí, sí A ver si Con cariño para Rufo A ver si nos calla la boca Oye, que dijo A mí los que me ven No me echan la edad que tengo Porque estoy físicamente muy bien O algo así Y es todo Si corre Pues que corra Y el último es Cristo Mediocentro Que se fue a Algeciras Ostras, si tenemos a Cristo En el equipo Cristo Martín Ese estaba jugando En tercera división Pero era un jugador Y no es Cristo Martín El del Castilla No tiene nada que ver con ese Que yo cuando le digo Bueno, si traemos a este ya No, ese era Pero sí A mí me consta que era un jugador Que le gustaba Pero bueno Ha sido un Ha sido divertido O sea, los rumores han sido ¿No? Y hay una cosa Que no comentamos Que se me olvidaba Al hilo de lo de Javi Pazos Que La mala suerte a veces De tomar las decisiones El día antes de que se cierre De que se frustre Lo de Bustos Javi Pazos tiene una oferta Bastante buena Para irse a un segunda B Del grupo cuarto Al final dice Bueno Yo me quedo aquí Peleo por el puesto Juego lo que tenga que jugar Porque podía jugar de extremo Claro Entonces Al día siguiente Se frustra lo de Bustos Y solo dura un día La oferta Sí Porque Ficharon a otro Igual Es que era el último día Ficharon a otro delantero Entonces ya se cerró la puerta Y a Pazos le dicen No, mira Es que ahora te tienes que ir Porque necesitamos la ficha E-Senior Para traer a Adrián Cruz Bueno Pues Javi Pazos Se ha ido al delantero Donde pagan bien Y esperemos que tenga Muchos éxitos Desde aquí Porque A uno de la casa Siempre se le desea lo mejor Y Ya le paso yo Para Desahogarme del todo Ya no por Javi Pazos No, no, no Pues ya no por Javi Pazos Sino por el asco Que me da el fútbol En general En los mercados de fichajes Y la manera Que tienen de tratar A los futbolistas De hecho el otro día Lo aumentaba En la rueda de prensa Prima del partido Contra el Pontevedra A Pablo Alfaro Que decía Que los futbolistas No son ropa vieja Que se apolille Dentro de un cajón Y que luego La tiras a la basura Cuando no te sirve Pues es un poco así Es decir También es verdad Que yo por ejemplo En redes sociales Critiqué al club Porque no me gustaron Las formas Con el tema De Javi Pazos Pero es cierto Que tampoco Es que el Pontevedra Se haya inventado Ese tema Hay muchísimos jugadores Que les dieron la patada Y a Kevin Presa Lo han despedido Ni siquiera Lo rescindieron Contrato de mutuo acuerdo Y están sin equipo ahora Y a mí personalmente Cuando se hace de casa Me duele más Pero es cierto Que la manera Que tienen de tratar A veces a los futbolistas Despidiéndoles O rescindiendo ese contrato Sin margen Para buscar otro equipo A mí es una de las cosas Del fútbol Que más más queda La verdad es que Se han visto Bastantes rescisiones Así muy Y siempre son A última hora A última hora Pero Mauriño También se resciende A última hora Sí, pero por ejemplo Bueno, pero Mauriño Técnicamente tenía avisos Ya lo sabía Sí, es verdad que lo sabía Tenía cuatro Había tenido cuatro reuniones O cinco Pero si eso es verdad Eso, ¿por qué no se le resciende antes? ¿Por qué se espera Hasta el último día? Porque nunca sabes Lo que puede pasar Ya, pero por ejemplo ¿Cuál es la teoría De que si estás en paro Ahora podrían entrar En una ficha libre, ¿no? Javi Pazos no Porque se fue de motuacuerdo Pero tiene que entrar En un club con una ficha libre Sí ¿Quién tiene una ficha libre Ahora una lesión? Ah, no Sí, lesión eso Algunos equipos No, no Si resulta que lo de Berrocal Fuera algo grave, por ejemplo Que ojalá que no Porque chaval Pero el Pontevedra podría ¿Y su 23 lo tenemos? Sí, podría No, no hay nada libre La de Rivera Si le haces el troque Pero no Ya no se hizo No, a Rivera no lo puedes echar O sea, habría que pagarle No sé qué será más barato Si pagarle el sueldo hasta junio Echarle Eso ya No, aparte que tampoco Aquí va a quedar un su 23 Ahora Bueno, yo de todos modos Como resumen en general Ya que es un especial De fichajes Yo creo que el trabajo Se hizo bien No hay ninguna De las piezas que veo Que diga Bueno, pues a este Nos lo vamos a comer Y no va a coger un minuto O se va a lesionar Toda la temporada O sea, que para mí El trabajo bien hecho Y Rufo Es mi Es mi Vamos Mi apuesta De confiar En que podemos hacer algo Si no llega a venir Rufo Yo este año La cogía así la puerta Y cerraba Y hasta el año que viene Es lo único que me Que tengo de esperanza Es evidente que Si no era Rufo Otro tendría que venir En su sitio Cerbero Si ya de ser Cerbero Agarra Barrena Otra vez Más de lo mismo Yo también estoy En general estoy contento Pero bueno Un poco Cauto también Para ver como Se dan las cosas Y que el equipo Empiece a funcionar Que ya se ha acabado El mercado de fichajes Y hay que centrarse Ahora en lo que En lo que estamos Que seguimos en jugar a nada Pero bueno No, no Yo contento Yo contento El equipo El equipo Mejoró Mejoró Mucho Con respecto a lo que había antes Es verdad que si tuviste que mejorar El equipo con cuatro fichajes Es porque en verano No hiciste bien las cosas Pero el equipo mejoró mucho Y lo único Pero es Que no hubieran Dado una salida A High Pazos O a la persona Que había que dar una salida Antes y no El último día Y en la última hora Y eso Y que A mí personalmente El Adrián Cruz Es el fichaje que menos me ilusiona Que es el que más Debería ilusionar A mí personalmente Es el que menos Porque viene Porque viene sin ritmo Viene sin ritmo Y viene sin partidos Y viene A mí me sorprendió No lo esperaba La verdad El fichaje de Adrián Cruz Yo no lo esperaba Pero bueno Vamos a ir terminando Ya aquí Le damos aquí un saludo a RP Que nos manda saludos desde Boiro Dice que es un Desde Boiro Un habitual desde Norte Joder Venir desde Boiro Bien, bien Bueno, igual vive en Potelera Y nada Vamos a ir terminando aquí Este especial Del mercado de invierno Pablo, muchas gracias Por una semana más Pues muchas gracias Encantado Y por contar Toda esta cosa Tingladito Tingladito Chiringuito Nos vemos a primeras producciones Una maravilla Tu productora de confianza Manu, muchas gracias Una semana más Muchas gracias Nos vemos la semana que viene Claro que sí Crossfit mediante Oye, esto es sostenible Se pudo hacer Es sostenible A lo mejor hay alguno más Sí, sí, ya Ahí viene muy bien Hasta que Esto no quieren enseñar las caras Claro Alex, gracias otra vez Un placer Gracias a todos Y gracias a los que nos están Aguantando en directo Que tienen mucho mérito también A los ahí Os tiraron entre 10, 20, 25 personas Tenen un mérito tremendo Tenen un mérito Si aguentarnos nosotros Vamos, hombre Y nada, por mi parte Deciros que bueno Muchas gracias por estar ahí Recordaros que los comentarios Que nos hagáis Del podcast Tanto en redes Como en iTunes En iVoox En Youtube En Facebook Pues siempre ayudan Nos ayudan a seguir Nos ensanchan el alma Como dice la canción Esta de Iglesia Si queréis contactar con nosotros Estamos en Pontevedra CF En Twitter Pontevedra CFnet En Instagram Y también en Facebook Tenemos también un correo De contacto Que es contacto Pontevedra CF.net Y nada Nos vemos la semana que viene Con un nuevo episodio Yo he sido Manuel Quiroga Y ¡Ay, qué ruelo! Adiós Ponte 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 Pontevera Ponte 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 Gracias.